¡Suscríbete! 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 Te regalo mi amor Castillo su novio Y cantarle a Rusia con amor Castillo su novio Y cantarle a Rusia con amor Castillo su novio Castillo de Barcelona Gracias por tu amor Castillo Castillo de Barcelona 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 Muchas gracias Vamos a hacer la parte de arriba y la parte de abajo Castillo de Barcelona Cosas técnicas Muchas gracias Bueno, a ver ¡Valor! ¡Valor! ¿Valor? 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 ¡Valor! ¿Español? ¡Sí! ¡Si! Tengo muchos amigos en el mundo que cada vez que dan un resinal me dicen ¡VALOR! ¡VALOR! Yo siempre paso los papelones enormes ¿Papelones? ¿No me lo voy a decir? ¿Papelones? ¡Vergüenza! ¿Vergüenza? ¿Cómo se dice vergüenza? ¡Sí! 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 ¡Stir! ¡Stir! ¿En Rusia? ¡Sí! ¿Por qué no me decía la letra? ¡No me decía la letra de una canción mía! ¡Ay! ¿Ha patado? ¿Ha patado? ¿Ha patado? Bueno, la canción que aprendí en un filme ¡NOOOO! Así que vamos a ver cómo me está ¡Sí! Ok